¡Vámonos! 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 Un понимаю. ¡Hay filmación de Santa Linda. Esco 하지만. Yo me pregunto, ¿hay mujeres vírgenes el día de hoy? Mujeres vírgenes, grítales, tres, una, dos, tres. Eso, son bastantes, compadre. Y los hombres terceros, como yo, donde están, manos arriba. Hombres terceros, grítales, tres, una, dos, tres. Mujeres vírgenes, grítales, tres, una, dos, tres. Y por supuesto, Producción Echalán. Muchísimas gracias. Hoy invitamos nuevamente a toda aquella gente que está en los juegos, que les pase para acá porque está buenísimo. Hoy habrá bastante sorpresas el día de hoy, compadre. Hoy estamos dando el liso. Hoy estamos dando el liso. Por supuesto, la Jessy. ¿Dónde está aquella gente de San Juan de la Ñuca, manos arriba? Y San Juan de la Ñuca, grítale, tres, una, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!